Aunque quieras la carrera abandonar Hay problemas, la tristeza es de abrazar Ya no sabes para qué lado mirar De lo mejor ya no tienes que sacar Pero yo te quiero hablar de un amor Que me hizo conocer la luz Es Jesús, el martillo que rompió Las cadenas de mi desesperación Esa prisión con sus llaves se la abrió De ese pozo de problemas me sacó Ya no mires ese duro transitar Que ha tenido tu vida que pasar Ha llegado Jesucristo, el capitán Ya no temas, tienes que continuar Es Jesús, el martillo que rompió Las cadenas de mi desesperación Esa prisión con sus llaves se la abrió De ese pozo de problemas me sacó Pero yo te quiero hablar de un amor Que me hizo conocer la luz Pero yo te quiero hablar de un amor Que me hizo conocer la luz Es Jesús, el martillo que rompió Las cadenas de mi desesperación Las cadenas de mi desesperación Esa prisión con sus llaves se la abrió De ese pozo de problemas me sacó Es Jesús, el martillo que rompió Las cadenas de mi desesperación Esa prisión con sus llaves en labio De ese pozo de problemas me sacó Porque yo te quiero hablar de mi Dios Que con su sangre preciosa me salvó Porque yo te quiero hablar de mi Dios Que con su sangre preciosa me salvó Ay, la meta me alcanzó